Previamente, quiero reiterar nuestras felicitaciones a todas las secretarias. En el día de ayer, el 26 de abril cada año, celebramos el día de esa importante colaboradora. En otro orden también, en el día de ayer se cumplieron 34 años de aquel accidente en Chernobyl, que de hecho hay una película de muy buena calidad que refiere a esa etnia o grupo social por allá, por Europa del Norte. Miren, ya los alcaldes del país el día viernes tomaron posesión, y creo que ha sido halagüeño el hecho de que dentro de la situación de cuarentena y de conmoción social por la pandemia, hemos estado cumpliendo constitucionalmente con los plazos políticos que ha determinado la propia Constitución. Y qué bueno, porque de hecho refleja que dentro de toda esta pandemia estamos caminando de la mano con el cuidado que el tiempo demanda, y que de hecho, como había dicho yo anteriormente en mis comentarios, los municipios que son las unidades administrativas más cercanas al pueblo, cuya formación están antes del Estado, y que en definitiva nuestro pueblo en especial ha sido uno de los pueblos que creo en el mundo, en el mundo, pero en el país sobre todo llevamos la principalía en ser el foco, en un foco como es que se le llama a Fulvio, en principio como se le llamó a la infectación nuestra, colectiva, ¿verdad? Esa parte, nosotros fuimos los únicos que iniciamos el proceso de cuarentena en República Dominicana con todas las autoridades del pueblo infectada. Óiganme, creo que es el único pueblo, si alguien me puede decir que haya pasado en otro lugar, me ayuda. Pero creo que el único pueblo que inició enfrentando esta pandemia con sus autoridades infectadas fue San Francisco de Macorí, la provincia de Aguada. Salud, policía, el obispo, que gracias a Dios está ya recuperado, y ayer pudo hacer su homilía en esa gran concentración católica a nivel nacional por los medios de comunicación y que Telenor siempre dando muestras de sensibilidad y de estar en los momentos de su pueblo. Telenor sigue haciendo historia. Entonces, ya en el día sábado pude ver que salía a comprar algo que en cierta forma hemos ido rompiendo en un tanto, en el día, este proceso de cuarentena por la cantidad de vehículos que vi transitar hacia los bancos, supermercados, farmacias. Pero también tuve la información que el viernes en la Yahuiza volvieron a jugar gallo, una gallera abierta. Quiero mandar un mensaje a Sipio. Los preventos, los preventos son autorizados por los ayuntamientos y cada año, en noviembre, se abren las pujas o las subastas y se autorizan. Por ende, el ayuntamiento es el que tiene la autoridad en principio, en el municipio, de cerrar esas y suspender esas jugadas de gallo. Bueno, serán locos los galleros, que no dejan descansar esos pobres animalitos para ir a malgastar su dinero, aunque respetamos, porque la jugada de gallo en República Dominicana es parte constitucional de la cultura dominicana. Pero esto es un momento de excepción. Y ahí voy contra salud pública. Salud pública, a pesar de que está muy ocupada en sus centros de salud, los inspectores que andan en la calle de salud pública en estos días, porque están haciendo el trabajo, están visitando familias, están visitando enfermas, le están dando seguimiento. Si ven un foco, un movimiento de personas, deben deshacerlo. Procurar que la autoridad, como denuncia, salud pública, mira, vaya hasta el sitio, que hay un grupo de personas aglomerado en ese sitio, deshagan eso. Pero la misma policía que anda transitando, que yo lo veo aquí, el general de aquí debe de darle una orientación donde me vean grupos de personas, deshaganlo. Con excepción donde están haciendo una fila que es de real, en un banco, en la farmacia, en el supermercado. Me refería a nuestro amigo Félix Suárez, que también están como parte de seccional, abierta, los curries, que son las compañías que se encargan del transporte de mercancías de todas partes del mundo, porque la gente está haciendo compras vía internet. Están comprando mascarillas, están comprando guantes, están comprando todo lo que necesiten. Señores, es decir, que las alcaldes, en vez de estar haciendo francachelas como el de Puerto Plata, permitiéndole que los acólitos cercanos, que tenían 16 años fuera del poder, crean que es verdad que van a estar dentro del poder, y van a hacer lo que le ven en gana. Que se pongan a administrar sus municipios. Y vuelvo y repito a Siquio. Siquio, hoy lunes, debe de mandar una orden a todos suspender la jugada de gallo en San Francisco de Macorí, que es el territorio que a él le pertenece. No le vamos a poner en la provincia de Duarte. Entonces, creo que de esa forma, estaría mandando el mensaje real de procurar de que aquí se tenga un estado de cuarentena en cumplimiento a lo que ha sido, como ha sido diseñado. Francis, llama a un amigo televidente, si te parece, para mostrarle. Ah, ¿cómo no? Bien, buenos días. Sí, buenos días, ¿cómo están todos? Espero que hayan amanecido muy bien. Muy bien. Mira, la persona que estamos siendo responsables, guardando la cuarentena, que también queremos trabajar para que haya sustento a nuestra casa, porque de esto que vivimos, no estamos organizando para todos salir a la calle, ya no es por qué. Porque veamos que una parte estamos guardando la cuarentena y otra no la están acatando. Entonces, esto debe ser para todo el mundo. Bueno. Y la otra cosa es la cuarentena. Yo creo que de noche no funciona. Después de la noche, eso no funciona. Eso funciona en la mañana. ¿Por qué razón? Porque toda la persona, después de la noche de la tarde, va a su casa de captada. La persona de las seis de la mañana, tú, guardo como si fuera un día normal. Bueno. Bueno, pero salir y todo tampoco es solución. Mira, le tengo que decir que el hecho de que usted tome medidas porque hay una deficiencia en las autoridades, no le da derecho. Ciertamente que usted debe de conservar y seguir siendo un ciudadano que ponga el ejemplo. No podemos motivar a que se rompa. Eso que pasó en Puerto Plata es bochornoso. Eso es, y te voy a dar otra frase interesante de Honores Balsap, amado. La ignorancia es la madre de todos los crímenes. Óyeme. Balsa era un hombre sumamente brillante. Sí. Es decir, que nosotros como pueblo debemos seguir entendiendo que somos la solución de este problema. Con la cuarentena nos mantenemos en nuestros hogares y evitamos el contacto con otros ciudadanos para no producir brotes. Y que desde el momento que las autoridades de salud entiendan que podemos levantar campamento y poder salir, creo, y soy de los que está consciente de eso, también debe el Estado planificar en qué forma lo iremos haciendo. El anuncio de ayer de que irían hoy, lunes, aperturando algunas instituciones públicas, creo que rompe. Y prácticamente esa identificación que he hecho del rompimiento de forma paulatina por el pueblo saliendo a hacer más cosas que lo que se les es permitido, que es ir al supermercado, ir al banco si tienen la necesidad, o ir a una farmacia o al curry. Entonces, esto podría traer consigo nueva o volver hacia atrás. ¿Por qué? Porque no se está entendiendo que al momento que se vaya a levantar, se debe de tener un protocolo individual y colectivo para podernos relacionar en oficinas públicas, si es el caso. Pero hasta la fecha no he oído ningún plan que determine que la ciudadanía ha de tener como obligación, como obligación, un comportamiento X ante las oficinas públicas. Yo no lo veo mal que vayamos aperturando, pero eso debe ser un proceso bien pensado, bien dirigido, para que no cometamos errores y nos infectemos entonces nueva vez. Porque ahí sí será el grito al cielo cuando ya se ha consumido una cantidad de recursos importantes y donde aún sabemos que se está reuniendo de forma que se pueda combatir durante estos 25 días que habrán de seguir a partir del primero de mayo. Entonces, ahí sí tendremos nosotros calamidades, porque ya sabemos, y es cierto lo que dice el amigo televidente que llamó, que la cuarentena ha dejado malvarados a ciudadanos que lamentablemente no han podido desarrollar sus negocios que dependen directamente de la informalidad y de un estado normal se benefician. Y que en este caso le perjudica. Y que en este caso le perjudica. Y donde haya una aglomeración innecesaria que por favor actúen, actúen para que no se vea rota en la cuarentena y otros la desobedezcan. Y que en este caso le perjudica. Y que en este caso le perjudica. Y que en este caso le perjudica. Bueno, nosotros vamos a lo WhatsApp, pero antes hay una amiga que está brava con Carolina, una amiga oyente que me dice que tú no lees su mensaje, que qué pasa, estamos, es Adelina de Puerto Plata que nos envía un mensaje, yo me voy a permitirle.